El sonido del silencio que ensordece el páramo fue alterado por la música de una banda de pueblo. Centenares de indígenas de varias comunidades se disponían a celebrar las bodas de oro de una singular pareja. El novio Julián Tucumbi estaba feliz, después de 50 años de matrimonio es mucho decir. La novia también estaba contenta y ansiosa. Dice que se siente un poco triste y un poco alegre porque no sabe qué clase de marido le va a tocar. Los invitados y padrinos demuestran su afecto ofreciendo platos de comida. Los padrinos daban consejos e incluso reprendían al novio para que no cometa los errores del pasado. Hemos vivido, hemos gozado en esta vida hasta terminar el fin del mundo. La fiesta empezó entre el baile y el trago. Luego la población se dirigió hacia la iglesia y María Francisca se puso el traje de novia. En la misa renovaron sus votos y como símbolo de amor, después de 50 años volvieron a ponerse los anillos. Dicen que la fiesta durará ocho días.